¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos al torneo de Tekken 7. Bueno, va a ser un mini torneo, ¿vale? Es la primera vez que organizo un torneo de Tekken. Y como es la primera, ya he dicho, va a ser un pequeño torneo, ¿de acuerdo? Lo primero de todo, antes de hablar nada del torneo y tal, es decir que es un torneo solo y exclusivamente para gente que resida en España, ¿de acuerdo? Un torneo que solo podrá participar gente que resida en España por el tema de que el ganador o ganadora se llevará un premio, ¿vale? Un premio que lo enviaré yo por correo a su casa, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a hablar... Después hablaremos del premio, ¿vale? Pasemos a hablar del número de participantes. En este torneo podrán participar un total de 8, ¿de acuerdo? Como he dicho, es un mini torneo y de momento podrán participar solo 8, ¿vale? El tema es que no hay segunda vuelta, ¿de acuerdo? Será a una sola vuelta. Lo de que no hay segunda vuelta quiere decir que, bueno, que no hay el ganador, el perdedor del primer combate contra el perdedor del segundo y así sucesivamente, ¿no? El que pierda se irá eliminado, ¿no? Será eliminado y el que gane pues pasará de ronda. Los combates serán a 3 rounds y será al mejor de 3 combates, ¿de acuerdo? Quien gane 2 de esos 3 combates pasará de ronda, excepto en la final que será al mejor de 5. Quiere decir que el que gane 3 ganará el torneo, ¿no? Pero ese en el caso de la final, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuándo es este torneo? Para que la gente lo sepa y si tiene algo que hacer, pues no se apunte, ¿no? El torneo va a ser el día 20 de octubre, creo que es 20. Dejad que lo mire en el calendario, aunque creo que sí. Tal vez sí, el domingo 20, ¿de acuerdo? A las 6 de la tarde. Y es un torneo para PlayStation 4, ¿de acuerdo? Todo esto está puesto en la descripción del vídeo. Algunas cosas sí, otras a lo mejor se me pasan, pero intentaré que esté puesto todo. ¿Qué hay que hacer para participar? Además de tener el juego, esto no es un torneo IA como los que suelo hacer, ¿vale? Aquí hay que tener el juego para participar, ya que combatiréis vosotros mismos. Lo que hay que hacer es dejar un comentario aquí en el vídeo, ¿vale? Con vuestro Twitter y vuestro Gamertag de PlayStation 4, ¿vale? Vuestro nombre de perfil, el nombre que uséis. Como veis, yo tengo ahí arriba Superwon, ¿vale? Ese es mi Gamertag. Y vosotros ponéis ahora mismo aquí, bueno, cuando queráis, ponéis un comentario con el Twitter y el Gamertag, ¿vale? Y por último, vamos a hablar de lo que es el premio para el ganador, ¿no? Bueno, pues el ganador se llevará una... o ganadora, nunca se sabe. Se llevará una figura de Goku Black, ¿vale? De Dragon Ball Super. Y vosotros me diréis, ¿y qué tiene que ver Dragon Ball con Tekken? Pues no tiene nada que ver, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí salen personajes también como Noctis, como Nigan, Akuma, Gis Howard, ¿no? Personajes que van a estar permitidos en el torneo si los tenéis. Pero no tienen tampoco nada que ver con Tekken, ¿no? Y la figura de Goku Black es una figura molona, es una figura bastante chula, más grande de lo que parece, ¿vale? Y el ganador se la puede llevar a su casa y ponerla ahí en su vitrina o en su estantería, donde quiera, ¿no? Y está bastante bien. Y creo que he dicho premios en plural, ¿no? Porque también va a haber un premio para los espectadores, un pequeño sorteo, ¿vale? Entre los espectadores del torneo. También tengo que decir que estos premios son exclusivamente para España, ¿vale? Y el premio para los espectadores es una tarjeta de 20 euros de Playstation o de Xbox o de Nintendo a elegir por el ganador, ¿vale? O ganadora. Y una vez hecho eso, pues vamos a pasar a explicar un poquitín, ¿no? Cómo vamos a organizar el torneo, ¿de acuerdo? Yo el sábado intentaré tener la bracket, si ya os habéis apuntado todos, os pasaré la bracket, ¿vale? Os citaré en Twitter y os pasaré lo que es la bracket, la clasificación... Bueno, la clasificación en realidad no es, pero bueno, la bracket, ¿no? Lo que es la... el orden de los combates, ¿no? Y contra quién vais a participar, os lo pasaré por Twitter. Y el domingo 20 a las 6 de la tarde, yo lo retransmitiré también por Twitch. Y... nos vamos aquí en línea, podemos crear una partida, ¿no? Una partida de jugador con tres espacios, ¿vale? Un espacio para mí y dos espacios para... La gente que va a competir, ¿no? Podemos crear una... la misma región, idioma como yo, calidad de la conexión... Bueno, esto no sé exactamente, podemos poner ninguna porque a lo mejor hay gente que tiene un poco menos o lo que sea. Rondas a tres... Bueno, esto lo vamos a ir viendo, ¿no? También. Número de participantes, aquí es donde esto se le va a tocar y vamos a poner a tres, ¿vale? Y podemos crear la sesión. Cuando vayan... podemos hacerlo privado también, sí. Pero... Creo que es mejor hacerlo así para que la gente vaya entrando y saliendo, ¿no? Por ejemplo, entraríamos yo, que soy el que va a ver los combates, ¿vale? Y combatirían los dos, ¿vale? Que haya. Que van a ser... tenéis que ver la bracket, a ver en qué posición estáis para saber cuándo tenéis que entrar y salir, ¿no? De aquí. Porque no quiero tampoco que se llene la sala de gente, como pasó en el torneo de Fighters. Que al final entraba también gente que no era del torneo. Que hubo mucho cachondeo con esa mierda, se bugueó la sala. No sé aquí en Tekken si esas cosas pasan. Pero es mejor hacerlo así, ¿vale? Dos espacios para los que compiten y un espacio para mí para verlo. ¿Vale? Para ver los combates e intentar comentarlos así por encima, ¿no? Y poder retransmitirlo en Twitch, el torneo. Y poca cosa más, la verdad. Simplemente ya os he dicho que si queréis apuntaros en un comentario aquí en el vídeo con vuestro Twitter. Y vuestro Gamertag en nombre de perfil de aquí de PlayStation, ¿vale? Y ya no me queda nada más que decir, creo. No sé si se me olvidará algo, la verdad. Pero bueno, simplemente desearos suerte a todos y a todas. Y nos vemos en el torneo.